Porque incluso aquí el que roba, ¿no quiere que le digan que era ladrón? Yo lo que sugiero es que el mismo Danilo Valle se entregue, para tranquilidad del país. El comunicador Julio Jazmín recomendó al expresidente Danilo Medina entregarse ante el Ministerio Público por los supuestos actos de corrupción cometidos durante su gestión gubernamental. Yo lo que sugiero es que el mismo Danilo Valle se entregue, para tranquilidad del país, expresó Jazmín. Al ser cuestionado, el exmandatario tenía conocimiento de los supuestos actos de corrupción que involucran a funcionarios de su gobierno. Bueno, al ser entrevistado por el periodista Greimer Méndez en el programa Casi Personal, Julio Jazmín enfatizó que Medina permitió que la corrupción salpicara su gestión. Añadió además que el exgobernante tenía conocimiento de los negocios que se hacía con el Estado, su hermano Alexis Medina, quien se encuentra bajo prisión preventiva, como principal implicado en la dominada Operación Antipulpo. Consideró que uno de los principales motivos por lo que la sociedad civil propuso a la magistrada Miriam Germán Brito como procuradora general de la República, fue que se logre judicializar a Danilo Medina y al procurador Jean Alain Rodríguez, quien fue arrestado el pasado mes de junio mediante la Operación Medusa. El comunicador dijo que el expresidente de la República y el presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, para seguir posicionándose como candidato para el 2024, debe insistir en que Danilo Medina sea llevado a la justicia. Escuchen esto. Leonel lo que tiene ahora mismo es que seguir insistiendo. En la prisión de Danilo, exteriorizó Jazmín, asegurando además que una muestra de que el Ministerio Público tiene como objetivo el apresamiento del también presidente del partido de la Liberación Dominicana, PLD, es que han sido presentados varios de sus familiares y personas de su cercanía. Así que se pone de color de hormiga esta situación con Danilo Medina. Además exigen de que duerma con ropa. En cualquier momento le estarán tumbando la puerta al expresidente Danilo Medina. Usted es el secretario general de Santo Domingo Este. Antes en el gobierno del PLD habían 12 jipetas ahí afuera. Y usted está tranquilito, sentado ahí. ¿Esto es parte del cambio que dice Luis Abinader? Claro, la humildad, la sensibilidad. Esto es muy importante. No, no, y lo grande es que cuando le están metiendo la mano a Luis Abinader en una institución estando instituido de una vez. Claro que sí, a diferencia de Danilo. Hablando con nombre, Danilo está durmiendo con ropa hoy. Es posible que esta noche se lo lleven, dicen. Sí, en cualquier momento. Va él y va otro grupito. En cualquier momento, cuando Danilo, los ministerios, de todos los ministerios y las direcciones, no hubo una sola dirección ni un ministerio que no fue permeado por la corrupción. Eso se llama hacer oposición desde el gobierno como le está haciendo usted. Exactamente. Le quiero felicitar porque usted ha sido el secretario general más votado del país y lo veo con esa sencillez ahí. Antes no, antes era una palafanaria que había. Un secretario general había que mandarle un coronel a recibirle una querida desde el Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Pella Gómez. Bueno, no obstante eso, también la periodista Consuelo de Pradel expresó que una fuente les reveló que los norteamericanos no van a descansar hasta que extraditen al expresidente Danilo Medina. O sea que los americanos podrían estar haciéndole fuerza al gobierno de República Dominicana para que caiga preso Danilo Medina y de ahí extraditarlo a los Estados Unidos. Supuestamente esta es la fuente que le llegó a la periodista Consuelo de Pradel. Dice aquí que no van a descansar hasta que extraditen a Danilo Medina. Adivinen por qué. Porque no le perdonan supuestamente la relación con China. No se la perdonan. Expresó la comentarista del Sol de la Mañana de RSC Media. Instituto que el PLD no se ha dado cuenta que le dieron un golpe de estado. Esto está fuerte y lamentablemente Danilo Medina podría caer en cualquier momento. No se sorprenda si en estos días o en estos meses usted ve en la noticia de que cayó el hombre. Eso es lo que se dice por el momento. Dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? Ya esto es serio. Está fuerte la cosa. Han caído todo su entorno, incluyendo a su hermano. Solo falta Danilo. En cualquier momento, según los rumores que se andan diciendo por ahí, el hombre caerá. Será hasta la próxima. Faranduleros Poy, activa la campanita. Suscríbete al canal. Sígueme en Instagram. Estaremos pendientes de cualquier movimiento porque esto está fuerte. Vamos allá.